Pues nada, un día más de apabullante calor. Buenos días, Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo el video del capítulo 1016. Un capítulo un poquito más lento, bueno, lento no es la palabra tampoco, pero para mi gusto un poquito más suavecito que los que veníamos teniendo antes, pero es que claro, a ver, qué puede superar o qué puede igualar a un Luffy volando desde Onigashima, ya derrotado por segunda, tercera o decimoquinta vez por el mismo personaje como Kaido, como Monosuke, a punto de ser ejecutado por el propio Junko también, y bueno, pues cositas así, pues son difíciles de igualar. Y por fin se nos ha dado un poco un análisis de una situación más general enfocada en ciertos personajes sobre todo. En resumen, un capítulo que no tenemos resultados de qué ha pasado con Luffy y cómo han rescatado los Nakamas de Lo a este mismo. No sabemos dónde ha caído Monosuke, pero bueno, teorías hay desde luego. Aún así, Nakamas, lo primero de todo me gustaría que os suscribierais, como siempre os digo, al canal, si todavía no lo estáis, para ayudar a seguir creciendo al título. Quinto, estamos a nada, a nada, mil y pocos Nakamas de llegar a 140.000, ¿vale? Primer paso para llegar al objetivo de 150.000 este año. Y una vez metido el spam de turno Nakamas, empecemos con esta review, porque aunque haya sido un capítulo, como he dicho, un poco más tranquilito que los anteriores, también hay cosas que comentar, sobre todo dos viñetas en concreto, tirando al final del capítulo que a mí me han dejado loco. Comenzamos con algo inesperado, y es que es fuera de Onigashima, en la capital de las flores, donde vemos, pues bueno, que Oda nos regala una pequeña visión de cómo se lo están pasando los habitantes en la ciudad de las flores, en la capital de las flores, ahora mismo, pues todos festejando el festival del fuego. Todos, pues bueno, en principio aparentemente bastante contentos, porque no están ni Kaido ni Orochi, es como el único día de libertad, entre comillas, que tienen. Y vemos una imagen bastante bonita de Itetsu, el maestro de Tama, con Otoko, ¿vale? Esa niña, esa chavala que había ingerido una smile, le había dado el efecto negativo, es decir, el de que solamente puede reírse, y cuyo padre murió, Yasuye. Vemos una imagen, pues así como de mucho fuego, yendo hacia arriba, hacia arriba, y Itetsu le explica a Togo que eso es el, un segundo, ya sabéis que yo con los nombres en Wano tengo cierto problema, ¿vale? El Imatsuri, ¿vale? El Imatsuri que es como una especie de festival de fuego que va en honor a la gente que ha muerto y que va a proteger el futuro, tanto en este caso de Togo, como el de todo el país de Wano. En este caso, refiriéndose a Yasuye, ¿vale? Habla en general de los muertos, pero sobre todo, ya que Togo está ahí, se refiere a Yasuye. Yo lo tengo en cuenta, tanto a Yasuye como a mi querido Kinemon, que paz descanse. Como sobre todo, al bueno del señor que tengo aquí en la camiseta, al bueno de Kosuki Oden. Grande Oden, coño, ídolo. Es una situación, pues bastante emotiva en realidad, ¿no? Obviamente no son personajes que nos lleguen tan poco ahí al corazón como si lo hiciera, yo que sé, pues, Sanji, Zoro, Luffy, ninguno de estos, ¿vale? Son personajes que hemos conocido en el propio arco de Wano. Aún así, han llegado un poquito al Kokoro y la verdad que la situación, pues bueno, teniendo en cuenta que Yasuye no murió hace mucho, es cercana y duele más. Dejamos eso de lado y volvemos a la isla flotante de Onigashima con la sala de invitados. ¿Quién está en la sala de invitados? ¡Sipisiro! Con uno de los Meris que le informa un poco de la situación actual. Ya sabemos que está este señor misterioso del CP0 con su tablero ahí de ajedrez raro este extraño, ¿vale? Jugando a las damas, posicionando un poco cómo está toda la situación actual de Onigashima. Y bueno, en principio nos cuentan lo siguiente. Que hasta hace nada era un combate de 24.000 aliados de Kaido contra 3.000 aliados de, bueno, pues de la alianza pirata Ming Samurai. Pero que de repente, por arte de magia, ha habido unos Pleasurs y Waiters que han decidido cambiarse de bando. De tal manera que 4.000 nakamas de Kaido se han pasado al otro bando. Haciendo así que de 24.000 pasen a 20.000 y de 3.000 pasen a 7.000, ¿vale? Es decir, además de que ya iban recortando bastante ventaja los aliados nuestros. Encima se les pasan 4.000. Aunque claro, con dos personas muy importantes derrotadas. Luffy y Momonosuke. Los dos generales principales de esta guerra. Nos enseñan el tablero del cual, pues bueno, hasta ahora nos lo han enseñado 2-3 veces. Y no ha habido ninguna clase de pista rara ni nada por el estilo. Y ahora tampoco es el caso en principio. Pero yo como soy un enfermo de los detalles de Oda, pues bueno, pues son importantes. Entonces ese tablero yo en ningún momento, cada vez que lo enfoquen, yo no voy a dejarlo pasar en ningún momento. Ahora mismo, aquí lo tenéis en pantalla. No se ve nada especial, solamente que las figuras blancas, que son los de la alianza. Pues tienen forma de cruz o de Zoro, ¿vale? Ahora mismo. No creo que quiera decir nada. Como mucho, lo único que podría hacerse es, pues bueno, que lo que termina de formar la cruz, se empuje un poquito para ahí y se haría un poco como lo que es la bandera del gobierno mundial. Que son justo los del CP0, pero yo creo que esas son cosas rebuscadas y que en realidad no tienen nada que ver. Simplemente lo ha puesto así por poner. Aún así no pienso perder ojo a ese tablero. Entre conversaciones, BaoJuan, que está por ahí, recibe la noticia de que Momonosuke también ha sido asesinado en principio, ¿vale? Nosotros solamente vimos como caía al vacío junto con Shinobu. Y esto es algo que BaoJuan, que es el principal comunicador de la isla de Onigashima, le parece muy importante y que tiene que ir a comunicar a toda la sala principal, como hicieron antes con Luffy, para conseguir desmotivar aún más a todos ellos. Aquí hago un pequeño inciso para teorizar sobre Momonosuke. No vemos absolutamente nada de él durante este capítulo, pero me mantengo con lo mismo que dije en el capítulo anterior. Yo creo que simplemente Momonosuke, ante el susto, el miedo o lo que sea, se va a convertir en un dragón. Ya sabemos que se convierte en el dragón cuando tiene miedo. Y se convertirá en el dragón y será quien ayude junto a Shinobu a ir pues entre las nubes escalando de nuevo a Onigashima. Esa es la primera opción. O la segunda opción que Shinobu, que sabemos que tiene como una especie de paracaídas, pues que caiga a la isla de Wano en paracaídas junto a Momonosuke. Aún así, yo opto más por la primera. En ese mismo piso tenemos a Usopp, a Nami y a Tama, que siguen escapando y flipándolo con Zeus metido dentro del KlimaTag. Bueno, Usopp se cree que es un puñetero genio y que puede hablar gracias a la invención suya del KlimaTag, cosa que luego se desmiente, ¿vale? Y nos explican cómo Zeus ha terminado acabando dentro del KlimaTag. Y es clavao justo lo que os comenté y lo que yo creo que casi todo el mundo pensaba en el capítulo anterior, que es que cuando Hera estuvo a punto de comerse a Zeus, el alma de Zeus salió de ese trozo de nube y se metió en el KlimaTag de Nami. Ya está, no tiene ningún misterio. Y a partir de ahí es como Nami obtiene su power-up, que en este mismo capítulo lo veremos utilizar y que está muy bien. Por otro lado, BaoJuan llega a donde está a punto de anunciar el tema de Momonosuke y de hecho está a punto de decirlo diciendo Piso Onigashima, el señor Momonosuke, y le interrumpen diciendo Oye, oye, que tienes detrás a unos de los Mugiwaras. Esos detrás de los Mugiwaras son los que acabamos de ver al trío monstruoso nivel Yonko de Usopp, Nami y Tama. Y antes de que BaoJuan vaya a reaccionar ni nada por el estilo, Tama le dice a Usopp Oye, Usopp, mira para atrás. Y Usopp, pues antes de que le dé tiempo a girarse, se come un tremendo cabezazo de otra Yonko, de Ulti, que ha soportado el ataque de Big Mom, ese que parecía que le hizo Donut. ¿Cuál estilo, Ace? Pues lo ha resistido bastante bien y le mete un golpetazo. Eso sí, se ve en el propio golpetazo y en el propio capítulo veremos que no es uno tan fuerte como el anterior que le metió a Usopp, porque en este Usopp sigue consciente y más adelante nos explican que Ulti realmente está reventada por dentro tras el ataque de Big Mom. Ulti me tiene una vez más en problemas a estos tres amigos nuestros. Agarra a Tama y le pregunta que por qué narices ha conseguido poner de aliado suyo a tantos playersurs y sobre todo a Big Mom. En resumen, Ulti acaba de entender que Tama es uno de los grandes problemas. Y Nami aquí, muy nivel Yonko, dice cómo te atreves a tocar otra vez a Tama cuando te había dicho que no lo hicieras. Y va a meterla ahí como una hostia con el Klim Attack y de repente Zeus se le va a la olla y dice hostia, que quien me está agarrando es Kaido. Y se convierte en una especie de mazo y le casca Ulti, pero pues miradlo. O sea, parece uno de estos monstruos del Mario Kart. Incluso la propia Nami se ha quedado loquísima ante lo que acaba de pasar y Zeus le dice Nami, tú utiliza tranquilamente el Klim Attack como lo usarías siempre que yo ahora, como estoy dentro de él, voy a ser tu asistente. Yo te voy a facilitar la vida. Aquí lo curioso es que Ulti la verdad que casi ni se ha inmutado. O sea, ha recibido ese ataque pero no ha pasado nada especial. Sin embargo, Nami quiere meterle un buen trueno aprovechando que tiene a Zeus dentro del Klim Attack, pero se da cuenta de que, claro, está agarrando a Otama. Entonces, si le hace el ataque, Otama también lo va a recibir. Y aquí vemos algo muy útil y es que de repente a Ulti algo le molesta por aquí, algo le golpea una semilla disparada con muy buena puntería del Junko Usopp, que por fin también se anima a hacer algo bastante valeroso dentro de lo que cabe. Le dispara una de sus Itetsus estas, ¿vale? Y le salen pues como un montón de raíces, digamos, que hacen que no le dañan a Ulti, pero sí que hacen que se despegue de Otama. De tal manera que aquí Nami sí que puede utilizar a Zeus y le mete el trueno. Un trueno que ¿qué pasa con ese trueno? Pues que Ulti, entre su velocidad e intuimos que Haki, consigue esquivarlo, ¿vale? Entonces Nami se queda como... ¡Mierda! Pero aquí llega el momento por el que todo el chat, viendo el directo, bueno, todo no, pero el 60 y pico por ciento, votó a Zeus de MVP en este capítulo, incluso viendo un Yamato al final del capítulo que se la saca bastante. Y es que Zeus, con una forma un tanto curiosa, o sea, no con la forma de nube de Zeus, sino como de rayo, realmente, o algo así raro, dice que en este caso es diferente, que estos ataques que él hace no terminan así, con un golpe cutre y ya está, sino que no terminan hasta que es golpeado a su objetivo, o sea, hasta que no llega al blanco, no termina el ataque. Algo muy interesante, ¿vale? Es lo bueno de tener un Homi dentro del Climatac. Entonces, a pesar de que Ulti lo haya esquivado, no es capaz de esquivar el segundo golpe y recibe un pedazo de trueno, que ojito a esto, porque suena impactante, pero hace que Ulti caiga derrotada. O eso es por lo menos lo que nos cuentan, ¿vale? O sea, se le ve como típico destrozada con los ojos en blanco, que se le ha visto a ella, a Kaido, a Page One y a un millón de personajes un millón de veces, y que no ha sido derrotado. Pero esta vez el propio Bao Juan se da cuenta y lo dice. ¿Qué pasa con que lo diga? Pues que, bueno, que recordemos que es el Meri principal, se podría decir, el principal comunicador de Onigashima, y todo lo que diga, se escucha. Entonces, como estaba a punto de dar el mensaje de Momonosuke, digamos que tenía como los altavoces activados, y acaba de presenciar todo lo que ha pasado con Ulti. Y dice, ¡Oh, no! Ulti-sama ha sido derrotada exactamente igual que como le pasó a Page One. Entonces, claro, acaba de declarar ante todos que dos tobiropos han caído. ¿Y esto qué pasa? Pues que es justo todo lo contrario a lo que buscaba. Si dice que Momonosuke ha sido eliminado, toda la alianza se desmotiva bastante. Si dice que dos tobiropos han sido derrotados, algo que nunca antes había pasado, según están comentando aquí en este capítulo, pues claro, pues desmotiva a su equipo. Y aquí hay algo que me gustaría comentar. Lo primero, que vemos la reacción de algunos de los otros tobiropos alucinándolo bastante, pero lo que me llama aquí la atención es que esto quiere decir que si dos tobiropos han sido definitivamente derrotados, es porque tampoco deberá quedar tanto de combate, ¿no? O sea, si os fijáis, obviamente de Arco y de Onigashima sí que queda, y para la batalla de Kaido obviamente todavía queda, pero igual no queda tanto como creemos. Porque, quiero decir, o sea, si ya no a Miusop han derrotado a los dos principales enemigos suyos, porque ahora no se van a encontrar con King y van a pelear contra King, obviamente. O sea, esos eran sus rivales y si han sido derrotados ya no van a pelear más en principio. A no ser que se encuentren con Numbers, que todavía quedan algunos por presentarse, o algo así. Pero no lo creo. Entonces, cuidadito con que las batallas no vayan acabando rápido. Quiero decir, cuando toque Franky contra Sasaki, igual en el siguiente capítulo que se dé ese combate, ya acaba también ese combate y poco a poco se va quitando combates de tobiropos y mugiwaras de encima muy fácilmente. Entonces, Usop con una planta carnívora agarra tranquilamente, no nos preocupemos, a Tama, y la eleva para que Tama diga esa orden que tenía que decir, que entendemos todos que es que vaya básicamente a por Kaido, a por los comandantes y a por los peces gordos, todos esos 4.000 Pleasurs que ahora están bajo las órdenes de Tama. Entonces, todos nos enfocan, todo el mundo enfoca a Tama, se da cuenta de que está ahí, y justo ahí es cuando se corta esa parte del capítulo y no nos enseñan a Tama dando la orden. Vemos una cara un poco extraña en Tama. No sé si realmente es porque está como impresionada, porque acaba de ver algo, o que simplemente está como cogiendo aire para decir la orden. No lo sabemos porque ahí se corta el capítulo. Y ya vamos a la parte más interesante del capítulo, sin ninguna duda, y la que nos deja un poquito locos, un clásico de Oda, ¿no? Que el capítulo, la parte final, sea la que más loco nos deja. Vamos a la azotea, donde vemos un Kaido en modo dragón preparado para empezar a combatir contra su hijo, contra Yamato, que de hecho le dice a Yamato, tanto Luffy como Momonosuke, los dos principales generales de esta guerra, han sido eliminados. ¿Qué pretendes hacer tú ahora? Ahora que estás sin esposas, ¿vas a intentar escapar de esta isla? Y aquí vienen las dos frases seguidas, una de Yamato y otra de Kaido, que son lo que más locos me han dejado a mí en el capítulo, sino de la primera is de Yamato, que dice, así es, ahora que no tengo esposas me voy a ir, me voy a ir al mar junto a Luffy. O sea, quiero decir, aquí nos está Oda confirmando que Yamato va a ser Nakama, porque desde luego las intenciones de Yamato de ir con Luffy están clarísimas, y yo, como siempre os digo, me encantaría que Yamato fuera Nakama, la prefiero más que a Carrot, sin embargo yo creo que Carrot va a ser la Nakama, que tampoco hay ningún problema, Carrot cae de puta madre, pero entre el poco protagonismo que está teniendo en este arco, y que Yamato acaba de hacer una declaración de intenciones clarísima, me ha dejado un poco loco, aún así Nakama, fijaos que yo sigo pensando que va a ser Carrot, a pesar de esto que acaba de decir Yamato, yo sigo pensando que va a ser Carrot, para mí Yamato va a morir en este arco, va a morir por Momonosuke. Además, no me gustaría del todo que Yamato se uniera por un motivo, y es que en principio ella sabe cosas de la aventura que le espera a Luffy todavía, si realmente ha leído el cuaderno de bitácoras de Oden, ahí contará cosas del Aftale, del One Piece, contará secretos que Luffy no debe saber, o sea, estaría guay, estaría bien que una cama de Luffy supiera lo que le espera, yo creo que la gracia es que todos vayan a la aventura sin saberlo, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que ahora mismo no entra en el capítulo, y lo siguiente que dice Kaido es Yamato, yo no elegí este lugar al azar, yo estoy en Wano por una razón, y se deja ahí, ya está, dice que ha elegido Wano por alguna razón, no sabemos cuál es, yo entiendo que esa razón tiene que ver con el arma ancestral, que se cuenta que estará en Wano, o eso, o algo relacionado con el siglo vacío, no lo sé, pero es muy posible que Kaido, el cual por cierto, menuda cara de monstruo que maneja aquí, o sea, malo, malvado, o sea, lo más malo que vas a ver en One Piece, es esta cara de Kaido, no sé qué tiene Kaido, pero me está dando un poco de rollito interesante, porque entre que sabe lo de Joy Boy, y que está en Wano por alguna razón, ya sea arma ancestral, poneglyphs, por el tema de las fronteras de Wano, el siglo vacío, algo sabe Kaido, que nosotros no sabíamos que sabía, algo del siglo vacío, cuidadito, aún así, ahora vamos a la recta, allá lo último de todo el capítulo, es que Kaido, sin pensárselo dos veces en forma híbrida, en principio la forma más fuerte de Kaido, va directamente sin planteárselo dos veces, a por Yamato le dice, uno, no creas que por ser mi hijo voy a cortarme, voy a ir a por ti a matarte como un cabrón, y dos, no tienes fuerzas, no eres suficiente rival para mí, Yamato, puede ser todo lo fuerte que quieras, pero yo soy el Junko Kaido, no me vas a derrotar, a lo que Yamato le dice, que ya lo sabe, que no es rival para Kaido, pero sí que es rival suficiente, como para retenerle el tiempo necesario, hasta que Luffy se recupere, esto es flipante, porque estamos viendo las confianzas, que Yamato está poniendo en Luffy, para saber que a pesar de la derrota, que acaba de tener aplastante y abrumadora Luffy, se va a recuperar, y va a volver a pelear junto a Yamato, seguramente contra Kaido, esto me parece increíble, y aún así, esto es otro argumento para que no sea un Nakama, o sea, me parecería brutal que un Nakama de Luffy, aparte de Zoro, esté enfrentando a Kaido, y sea posiblemente quien mano a mano, enfrente a Kaido, junto a su capitán Luffy, me cuadra muy poco que sea un Nakama, o sea, es que lo veo como demasiado poderoso, para cerrar el capítulo, por cierto, Yamato dice que está segura, de que Oden estaba esperando a Luffy, esa persona a la cual, todo el clan Kousuki está esperando, para ayudar a que se abran las fronteras de Wano, esa persona que Oden también lo sabía, es Monkey de Luffy, y con eso, se cierra un capítulo, que nos da la mala noticia, de que la siguiente semana no hay, pero bueno, Nakamas, podremos esperar, paciencia, y con eso termina el capítulo, un capítulo que bueno, se basa sobre todo, en el power up de Namikon Zeus, y en esas últimas palabras finales, de Yamato y de Kaido, que la verdad, que rompen muchos esquemas, ahora, si me tuviera que quedar con algo, me costaría elegir entre, la declaración de Yamato Nakama, o lo de Kaido, pero creo que me tira más con lo de Kaido, porque tira mucho más por el misterio, porque Kaido en dos capítulos, te suelta yo y voy, y que está en Wano, por una razón, que no es azar, no sé Nakamas, la verdad que, se está poniendo más interesante, de lo que esperaba, el tema de Kaido, relacionado con, los secretos de One Piece, Kaido parecía un Yonkou más, ¿no? Pues enemigo del mundo, enemigo de Luffy, pirata, le derrotará, y ya está, ¿no? O sea, hablando muy a niveles generales, pero vemos que Kaido, se le quedó marcada esa etapa, en los Rocks, Rocks di Shebek, algo sabía también, que nosotros, no sabemos que sabía, y Kaido, le ha llegado esa información, lo tengo clarísimo, y eso lo descubriremos, o en un flashback de Kaido, o donde sea, pero, se está poniendo guapa la situación, en tema misterios, en Omegasigma, y nada más, mis queridos Nakamasuelis, muchísimas gracias, por haber estado aquí, espero que os haya gustado, el videíto, que os suscribáis, como os he dicho al principio, si todavía no lo estáis, para llegar ya a los 140.000 Nakamas, y, regaladme un likecito, si os ha gustado la review, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!